¡Hola a todos! Yo soy un Rocky y les denle bienvenida a este nuevo video de Overwatch. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que trae el nuevo evento del aniversario de Overwatch. Este evento ya está activo para que todos puedan jugarlo. Y pues bueno, podemos ver este cartel de introducción. Está esta skin de Symmetra que está bastante genial. Y después sigue esta skin de Lucio que realmente siento que a este sombrero no le queda nada bien. Pero bueno, esa ya es mi opinión. Y vemos que dice que tenemos nuevos mapas de arena. Son tres, ya se los había mostrado en otro video. Tenemos Necropolis, Black Forest o Bosque Negro y Castillo. También dice que tenemos nuevos modos de juego. Un nuevo modo de juego para 1 contra 1 y 1 para 3 contra 3. Así que pues bueno, ya más adelante lo vamos a ver. También tenemos nuevas skins, nuevos emotes y mucho más. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a iniciar a ver. Bueno, ya ganamos nuestra primera cajita. Ya tenemos aquí 49. Falta solamente una cajita para hacer el video. O sea que ese video va a llegar al canal pues muy pronto. Bueno, también desbloqueamos lo que sería un nuevo icono de jugador. Se ve bastante genial. Dice aniversario 2017. Está bastante, bastante genial este, este icono para jugador. Bueno, vamos a empezar viendo cada uno de los personajes. A ver que traen estos personajes nuevos. Y pues bueno, vamos a ir básicamente a ver solamente las skins. Y vamos a ver también lo que serían los emotes. Ya que pues es lo que podemos ver en este nuevo evento. Así que pues bueno, tenemos este emote para Ana. Es lo único que trae. Pero déjeme hacer una cosa. Quiero ver a Ana en versión anciana. Digo, en versión adulta. Bailando. Y pues bueno, se ve bastante bien. Bueno, ya regresémoslo a la Capitán Amari. Después seguimos con Bastion. Realmente tiene una de las skins que más me gustó para este evento. Vean estos colores. Se ve bastante geniales. Y vean el pajarito. El pajarito ha cambiado también. Es como un pájaro carpintero. Yo no sé qué clase de pájaro sea. Realmente no soy experto en pájaros. Pero se ve bastante bien. Esta es como en la pose de torreta. O cuando está en modo torreta. Me encanta, me encanta realmente esta skin. Y por último, cuando está haciendo la ulti. Cuando está matando a todos. En su versión de tanque. Realmente está muy genial también. Bueno, vamos a seguir con D.Va. Y su nueva skin es esta. Me gusta mucho el diseño más que todo de D.Va como tal. No tanto de la mecha. Los colores están bien. Pero me gusta más como el diseño de ella se ve bastante genial. Y la pistolita, pues bueno. También tiene su color, obviamente. Y después vamos a ver el emote de ella bailando. Es un nuevo baile. Oye, sí, la Macarena. Bueno, no, no, no es la Macarena. Pero el baile está bien. El baile está bien, pues para todos los que les gusta D.Va. Después seguimos con Genji. Que Genji tiene una nueva skin. Me encanta mucho la que tiene, la de Blackwatch. Pero esta también se ve bastante bien. ¿Y quién es este? Es Celula. Es Cel de Dragon Ball. Digo, ¿qué? Pero sí parece Cel de Dragon Ball. Realmente me pareció muy curioso. Apenas lo vi y dije, no, este se parece a Cel. El de Dragon Ball. Y pues vamos a ver cómo son sus estrellas ninja. Lo que lanza. Y después la espada. Realmente me gustan mucho las últimas skins que están sacando para Genji. Parece bastante bien. Si me la gano, sería bastante genial. Bueno, después seguimos con el emote. Vamos a verlo bailar. La verdad es que no me cabe en la cabeza a Genji bailando. Pero bueno, ahí está. Ahí está esta gente de Blizzard. Se la juega muy bien con todos estos skins y estos bailes. Realmente es muy divertido. Bueno, ahora vemos la skin de Hanzo. Realmente no juego con Hanzo. Pero me parece muy, muy genial. Realmente este skin se parece en lo futurista. Como la parte así como robótica. A la misma de Genji que tengo en este momento. Vamos a ver cómo es su arco. Y me parece muy genial. Tiene un diseño muy parecido al arco de Horizon Zero Dawn. No sé si jugaron ese juego. Pero bueno, se parece a este tipo de arcos. Me gustó bastante. Me gustó bastante esta skin. Y se ve bastante bien. También vamos a ver bailar a Hanzo. Realmente tampoco me lo veo mucho bailando. Pero véanlo como baila. What the hell? Ok, ok. Bueno, seguimos con Junrat. Y tiene skin. No, no tenemos skin. Pero por supuesto que tenemos que estar bailando. Ok, este baile está bastante genial. Me gusta mucho este baile. Wow, este baile está bastante genial para Junrat. Realmente le queda muy bien. Ok, ok. Después seguimos con Lucian. Y la skin que vieron, la que vimos en la introducción. Realmente no sé, no me gusta. O sea, no me gusta el sombrero. Me gusta el diseño de la skin. Como tal, los colores. Y que obviamente es jazzy. Tiene que ver como con jazz, con la música. Pero realmente no me... No, siento que no le queda muy bien el sombrero. Pero bueno. Aquí está su arma. Y después vamos a ver el baile. Ya se los había mostrado en otro video. Pero bueno, vamos a repetirlo. Ok. Está bien, está bien. Bueno, entonces seguimos con McCree. Creo que no, tampoco tiene skins. No, no tiene skins. Y por último, un baile. Vamos a ver como baila McCree. Ok. Típico baile del viejo este. Ok. Seguimos con May. Tenemos skin. Creo que sí, sí tiene una skin. Oye, sí. Ese es como beekeeper. Es como que controla las abejas. Está bien. No me gusta así demasiado. Tiene un... Obviamente un estilo... Parece más como un... Un traje espacial. Más que todo. Pero bueno. Y miren el... El personaje que ya siempre carga. Parece una abejita. Y vamos a ver su baile. Vamos a ver como baila. Ok. Oye, sí. Baila bien. Baila bien bien. Vamos con Mercy. No creo que traiga... No, no. Trae skin. Y vamos a ver su baile. Oye, bastante sensual. Ok. Seguimos con Oriza. Oriza no trae skin. Y su baile es el siguiente. ¡A la madre! Parece un caballo de esos... De paso. Cuando... Los caballos de paso que... Que hacen todas esas... Digamos que esos pasos cuando nos ponen en la exposición y todo esto. Maldito caballo de paso. Bueno. Vamos a ver. Si esta trae skin. Trae... Farrah trae skin. Ya creo que también la habíamos visto. Estaba bastante bien. Tiene un diseño bastante genial. Ok, ok. Está bien. Y su arma. Ok. El arma está... Está bastante cool. Y su baile. Vamos a ver como baila Farrah. ¡Oh! Con sonido y todo. ¡Oh! Esta está bastante genial. Tiene sonido. Tiene luces que le salen de los cañones de las... Como si le salían de la espalda. ¡Wow! Ok. Ya. Lo dicho. Quiero Steam Mode. Quiero Steam Mode para... Para Farrah. Ja, 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 ja. Ok. Vamos a ver. Eh... No. Este Reaper no tiene skins. Y... Vamos a ver el baile. Ok. Sí. Creo que le queda muy bien. Le queda muy bien a Reaper. Es lo máximo que podría ser el pinche Reaper. Está bastante bien. Bueno. Seguimos con Reinhardt. No tenemos skin. Y vamos a ver cómo baila Reinhardt. ¡Ja, ja, ja! Es como si practicara con una escoba sus bailes. ¡Oh, my God! Y consiente al martillo mientras baila. ¡Oh, por Dios! Ok. Está bien. Está bien. Vamos a ver el pinche gordo de Rockhug. No tenemos skin. Y vamos a ver cómo baila un Rockhug. ¡Oh, Jessy! ¡Mueve todo eso! ¡Mueve todo eso! Mira esos gordos cómo se mueven. ¡Oye, sí! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. Le queda bien. Le queda bien. Ok. Vamos con Soldier. Que no... Sí tenemos una skin. Ah, por supuesto. Sí. Ya había hablado de ella. Que me gusta mucho también. Es estilo futurista también me gusta mucho. Espero ganármela realmente. Quiero ver cómo queda el arma. Ok. El arma está bien también. Está bastante genial. Y su baile. Vamos a ver cómo baila un Soldier. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pinche de Soldier. Bien simplón. Pero bueno. Vamos a ver ahora Sombra. No tiene skin. Y vamos a ver su baile. Ah, este ya lo habíamos visto. Está bien. Está bien. Baile de chica. Está bastante genial. Bueno, ahora seguimos con Symmetra. Que su skin la vimos. Y me encantó. Me encantó. Realmente esta skin me parece muy, muy genial. Realmente vale la pena tratar de conseguirla. Así que espero tener suerte esta vez en las cajas. Voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de cajas. Para poder conseguir la mayor cantidad de skins y de todos estos ítems. Y bueno. Su baile también ya lo habíamos visto. Un baile bastante hindú. Así que está bien. Ahora seguimos con un Torbjón. ¿Tiene skin? No, no tenemos skins. ¿Cómo baila Torbjón? A ver. Quiero ver sus pasos de Hobbit. Ja, 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 ja. Oye, sí. Hueve todo eso, Hobbit. A la madre. Parecía un umpa-lumpa. Ja, ja, ja. Umpa. Lumpa. Ja, ja, ja. Bueno, ustedes son muy jóvenes para saber de qué... Ah, no mentira. Es verdad que sacaron una película de esta época. Bueno, ahí está lumpa-lumpa bailando. Después seguimos con Tracer. Tracer también tiene un skin. Ok. Ok, está bastante cool la Tracer. Como un diseño bastante original y moderno. Está bastante bien. Y vamos a ver cómo baila Tracer. Oye. Ja, ja, ja. Ok, el baile de Tracer está bastante genial también. Ok, ok. Bueno, vamos a ver cómo está la Willmaker. Ella es la más seria de todas. No tiene skin. Vamos a ver cómo baila Willmaker. ¿Qué? Le pusieron un baile como si fuera... Bailarina de ballet. Ed, ¿qué pedo con esto? Ja, ja, ja. No, vamos a ver. Ok, ok. No me gustó mucho, pero bueno. Oh, vamos a ver cómo baila el gorilón. Mi querido... Este es el mod que tengo. Vamos a ver cómo va a bailar desde ahora en adelante. Ja, ja, ja. Oye, sí, mueve esas nalgas. Pinche gorila. Ja, ja, ja. Oh, este está bastante genial. Este mod va a reemplazar el del rugido. Ja, ja, ja. Báilale, báilale, Miko. A ver, está bastante genial. Bueno, ahora vamos con Sarja. También un personaje bastante serio. Y su skin... Realmente no me gustó mucho su skin. No me gustó el skin realmente. Pero, pues bueno. Por lo menos tiene otra skin legendaria. Y vamos a ver cómo baila Sarja. O sea, a ver. Báilame, báilame. Ja, ja, ja. Bueno, esto más que un baile es como golpeando a todos. Es toda fuerte. Así que le queda bien este tipo de, entre comillas, baile. Porque no me parece que sea un baile. Y por último, Senyata. Ya lo habíamos visto también. Pero vamos a ver si tiene alguna skin nueva. No tiene skin. Y lo que sería su baile. Ya lo habíamos visto. Pero bueno. Está bastante genial. Bueno, y ya para terminar. Veamos los modos de juego. Están el 3 contra 3. El normal. Solamente que ahora vamos a poder jugar en los nuevos 3 mapas. Y también está el 1 contra 1. El cual también vamos a poder jugar, como les mencioné, en los nuevos mapas. Ya de eso voy a hablar en otro video. Para profundizar un poco más. Para no hacer este video tan largo. Y para que, por supuesto, pueda ver los mapas más a fondo. Y que ustedes puedan conocerlos un poco mejor. Entonces, pues bueno, chicos. Feliz aniversario de Overwatch para todos. Espero que se diviertan mucho con este evento. Yo, por mi parte, voy a estar jugando mucho Overwatch. Voy a estar haciendo streams del juego. Voy a estar tratando de conseguir la mayor cantidad de cajitas. Obviamente para conseguir todas estas recompensas. Entonces, pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like favoritos. Comenten qué tal les parecieron todas estas nuevas skins. Estos emotes para todos los personajes. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si todavía lo han hecho. Entonces, espero que puedan disfrutar de este gran evento. Que consiguen muchísimos skins. Muchísimos emotes. Muchísimas cosas geniales en el juego. Un gran abrazo para todos. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!